La apertura de un restaurante de hamburguesas en la casa de Aranberry llamó la atención de todos los amantes del terror y las leyendas, pues desde dos horas antes de que abriera sus puertas al público en general, ya había quienes habían comenzado una fila. La mayoría de los que se encontraban ansiosos en la fila esperaban percibir alguna energía o fuerza al cruzar la puerta, aquella que había permanecido sellada por 91 años. Es más que nada todo lo que encierra en la casa. ¿A qué le llama más la atención? ¿La comida o la historia que esconde esta casa? ¿La historia y qué es museo ahora? ¿Y qué es restaurante? No, yo quería quedarme más tarde, pero no, creo que no se puede quedarse más tarde. ¿Qué expectativas tienes de comer en la casa? Con nervios, porque no sé si se vayan a enojar los espíritus. Ya veo. ¿Crees que se pueda sentir por ahí algo? Sí, tal vez. Pero la euforia que ha causado a esta casa también atrajo a profesionales que buscan lo paranormal, como este hombre que llevaba entre sus manos una muñeca embrujada. Tengo 40 muñecos aquí en Monterrey y pues investigamos los fenómenos paranormales. La casa de Aramberri fue el primer lugar que investigamos en el año de 1990 y fuimos los primeros a entrar y nos pasaron muchas cosas paranormales. Fernando González, Fuerza Informativa Azteca. 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 Gracias por ver el video.